Bienvenido o bienvenido a otro vídeo especial que preparé para este mes del terror. Si aún no lo sabes, también celebramos nuestro primer año en YouTube, el día de Halloween. El día de todos los santos de los difuntos y la noche de las brujas. Si aún no estás suscrito al canal, suscríbete, es gratis. Eso me ayudaría muchísimo para traerte más contenido así. Y no olvides activar la campanita para avisarte cuando subo un nuevo metraje. Sígueme en Twitter, Instagram o Reddit y visita mi blog para ser el primero en enterarte de todo. Miegavoces.com. Utiliza tus auriculares o audífonos para apreciar mejor el sonido y escucha mi voz en un plano 8D. Así pues, fuera luces y que comience el horror. Porque hoy te presento tres historias de terror que no te dejarán dormir en la noche de Halloween. No cierres los ojos. Amigo, vine tan pronto como pude. Hace días que no sé nada de ti. Te he estado llamando pero no me responde. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara tan pálida y demacrada? Parece que llevas días sin dormir ni comer. Cuéntame, ¿qué te ha pasado? Este es el mensaje que le dejó un amigo a otro en su contestador. Rubén, no te imaginas todo lo que me está sucediendo. Mira. Mira mis manos como me tiemblan. Mira mis orejas como las tengo. Es cierto. Hace cinco días que no duermo. Estoy muy débil. Sé que hoy es mi último día de vida. Por eso te he llamado. Necesito contarte algo que me está atormentando y quiero que lo sepas para prevenirte. ¿De qué me hablas Miguel? Necesitas ir a ver un doctor. ¿Qué te pasa? Nadie puede ayudarme ahora. Por favor. Solo escucha lo que te voy a contar. Hace exactamente cinco días atrás, yo estaba parado frente al mar observando el fondo, pero sin darme cuenta. Una mujer apareció, se me acercó. Ella tenía el mismo aspecto que tengo yo ahora. Intenté ayudarla. Era claro que algo le pasaba. Mi error fue sujetarle la mano. En ese momento sentí algo extraño, como si me transmitiera un sentimiento. Luego ella solo me dijo, no, no debiste tocarme. Ahora te perseguirá a ti también. Deberás pasárselo a alguien antes de cinco días. En el quinto día morirás sin que ella te haga nada. No podrás cerrar los ojos. No podrás dormir. Porque al cerrar los ojos es cuando él se aproxima. Incluso cuando parpadeas en ese breve instante. Se acerca más y más. No escaparás. Nunca cierres los ojos. Rubén, aquella mujer, luego de decirme eso, se lanzó por el acantilado y se quitó la vida. Pero su mirada antes de hacerlo era totalmente de terror. Y ella tenía razón. Desde ese momento lo siento venir. No lo puedo ver, pero sé que se acerca cada vez más cuando cierro mis ojos. La última vez fue cuando me lavaba la cara. En las noches cuando trato de dormir, ahí está mi habitación. Se puede sentir, pero no lo puedo ver. No sé lo que es, Rubén. Ni cómo dormir. Hoy es el quinto día. Hoy me llevará o me asesinará. No sé, no sé lo que es, pero no lo dejaré. Ahora entiendo por qué la mujer se lanzó por el acantilado. Es mejor acabar con tu vida que esperar a que pase esto. Estás alucinando, amigo. Ven que te llevo al doctor. Dame la mano. No, no. ¿Qué has hecho? ¿Por qué tocaste en mi mano, idiota? Ahora vendrá por ti también. Nadie vendrá por mí, Miguel. Venga, vamos. Rubén intentó levantar a su amigo del suelo, pero Miguel temblaba y lloraba. No paraba de llorar y asustado, rápidamente empujó a Rubén, sacando un arma que tenía escondida en la espalda, solo para colocársela en la boca. Rubén trataba de convencerlo para que no cometiera una locura, pero Miguel estaba decidido. Pero antes de dispararse, cerró los ojos. Lo siento, amigo. Este es mi final. Ya se acerca, lo siento. Solo recuerda lo que te dije. No cierres los ojos si logras sobrevivir los cinco días sin volverte loco y lo pasas a alguien más, tal vez te salves. Adiós. Miguel tiró del gatillo, dejando los pedazos de su cabeza sobre el piso y sobre su amigo. Rubén se arrodilló en el suelo mientras lloraba el triste final de su amigo sin ni siquiera lograr entender de que estaba asustado. Lo sostuvo de la mano y cerrando los ojos le dedicó unas palabras para dar paz a su alma. Sin embargo, al tener sus ojos cerrados, Rubén sintió como algo se le acercaba rápidamente por la espalda y luego de sentir un aliento en su cara, fue tomado del cuello, rápidamente abrió los ojos y todo quedó en calma nuevamente. Ese fue el momento que por fin comprendió lo que le pasó a su amigo Miguel y a la mujer anteriormente. Y quién sabe cuántos le ha pasado, también sabe que le esperan cinco días de terror, los cuales tal vez no sobreviva si con cada parpadeo se acerca cada vez más a su muerte. Una noche como hoy, Michael se había quedado completamente solo en su casa. Sus padres habían salido de viaje ese fin de semana y su hermana mayor no volvería hasta más tarde. Después de terminada la fiesta de fin de curso de su instituto, como cualquier adolescente, Michael se regodeó de poder tener la residencia a su disposición y sin que nadie lo molestase. Tal vez él no podía salir de fiesta, pero podía quedarse viendo películas hasta tarde y todo lo que quisiese. Después de hacerse unas palomitas en el microondas, fue a la sala de estar y tomó el mando de la televisión para cambiar de canal a ver si encontraba algo interesante. La televisión se encendió en el canal de las noticias, donde el presentador comunicaba una novedad espeluznante. Un peligroso asesino en serie había escapado de la cárcel de máxima seguridad. Se trataba de un sujeto muy inestable y despiadado. Al ver la fotografía del maleante en la pantalla, Michael sintió un escalofrío que recorrió su cuerpo hasta los pies. Le rogamos asegurar puertas y ventanas en su casa y llamar de inmediato a las autoridades si llegan a ver o escuchar algo extraño cerca de su domicilio, recomendó el presentador. Michael dejó todo lo que estaba haciendo y corrió a asegurar la puerta principal y las ventanas. Justo cuando estaba por relajarse, recordó que tenía que cerrar la puerta del jardín. Preocupado, fue a ponerle el seguro cuando notó de repente algo que lo dejó paralizado. A través del cristal, fuera. Estaba allí el mismo asesino que había visto en la televisión. Lo estaba mirando fijamente. De pie sobre la nieve, una sonrisa malsana se dibujó en sus labios y... Michael sintió temblar sus piernas. Colocó con fuerza el seguro de la puerta y sin dejar de mirarlo a los ojos. Tocó con su mano la cómoda para tomar el teléfono. Bajó la mirada un segundo para marcar el número 911. Pero cuando volvió a mirar hacia atrás, se dio cuenta de que el fugitivo se encontraba mucho más cerca. Aterrado, Michael agachó la mirada, tragó saliva y esperó que el aparato terminara de marcar. Buenas noches. ¿Ha llamado usted a emergencia? ¿En qué puedo ayudarle? Habló la voz de una mujer joven al otro lado de la línea. Hay un asesino en mi jardín. Disculpe. Michael volvió a alzar los ojos. El asesino estaba demasiado cerca, pero no habían huellas en la nieve. ¿Hola? ¿Me escucha? ¿Hola? La voz de la operadora se escuchó como un eco lejano, mientras un escalofrío intenso volvía a recorrer su columna vertebral. El teléfono cayó de las manos temblorosas de Michael. Comprendió que durante aquellos torturosos segundos, no había estado mirando al desconocido de pie en su jardín. Él ya no estaba allí. Y lo que sus ojos habían estado viendo era solamente su reflejo en el cristal de la puerta. Ahora podía escuchar su respiración con total claridad. El asesino estaba detrás de él. Un, dos, tres. El pequeño Tomás odiaba que lo dejaran al cuidado de la vecina. Una viejecilla extraña de manías muy raras, muchas de las cuales la gente las relacionaba con brujería. Aún así, los padres del niño no se dejaban llevar por tonterías y confiaban mucho en ella, tanto como para encomendarle a su pequeño hijo. Para él, era la más horrible de las pesadillas. No podía pegar un ojo debido a la serie de inexplicables ruidos que siempre se escuchaban en su pequeño apartamento. Y sobre todo por una terrible canción que ella repetía una y otra vez para acompañar sus pasos. Uno, dos, tres. Me oyes, pero no me ves. Cuatro, cinco y seis. No me encontraréis. Siete, ocho, nueve. Estoy más cerca de lo que crees. El niño entonces se sentía vigilado. Buscaba a su alrededor. Vigilaba cada rincón. Quería esconderse. Pero le era prácticamente imposible. Pues era bien sabido para todos que debajo de la cama o en el armario estaban esos monstruos que tanto le atormentaban. Ni en su casa se sentía seguro. Pues la anciana tatareaba todo el día la misma canción. Tomás la escuchaba porque ambas casas tenían una pared en común. Con el paso del tiempo el chico fue creciendo y el miedo se hizo menos. Hasta hace una noche. Mientras caminaba del trabajo a la casa escuchó un grito que hizo eco en la oscuridad de la calle que transitaba. La canción parecía familiar pero no podía recordar con exactitud. Hasta que los chillidos se volvieron palabras. Un, dos, tres. Me oyes, pero no me ves. La sangre recorrió el cuerpo del joven. Bajó de golpe hasta sus pies causando tal pesadez que le era imposible moverlo. Estaba clavado al piso. Escuchando como un par de pasos se acercaban a su espalda. 4-5-6 No me encontraréis. El mismo terror que lo paralizaba le dio entonces impulso para salir corriendo casi volando hasta llegar a su casa. Ahí un ataque de risa lo invadió. Se sentía un poco tonto al huir de los recuerdos de su niñez. Después de tomar el aire siguió con su rutina escuchando sus primeros mensajes en el contestador. El único era de su padre pidiendo que asistiera al funeral de la viejecilla. En ese momento no pudo detener los escalofríos que subían electrizantes por su cuerpo y erizándole los pelos al escuchar nuevamente. 7 8 9 Estoy más cerca de lo que crees. Si el video te gustó suscríbete al canal y dale un pulgar arriba. Compártelo con tus amigas y amigos eso me ayudaría muchísimo. Si aún no conoces mi aplicación de terror para Android atrévete descárgala gratis en Google Play. Te dejo un link en la descripción. Si quieres descubrir todos mis trabajos te invito a visitar mi blog miedavoces.com Y de nuevo gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el siguiente video. De corazón muchas gracias.